La poda en verde no es prioritaria el primer año, sobre todo en secano, pero el segundo y tercer año es fundamental, porque estamos decidiendo la formación del futuro árbol y ayudamos con ella a reconducir tendencias. Ya en el año 4, la poda en verde lo que hace es ahorrar costes, porque se debe de hacer bienalmente, un año sí, otro no, evitando tener que hacer una poda de invierno que sería mucho más costosa, y la intervención siempre la haremos en los meses de mayo y junio. Nunca con golpes de calor y bajo ningún concepto intervendremos sobre madera muy lignificada, siempre sobre madera vegetante del primer año. Tras una poda de iniciación de este almendro que se plantó en enero y tras establecer los criterios de cortar a 80 centímetros para determinar la altura de cruces y dejar todo el tiro lateral, después de cinco meses tenemos todo el tronco lleno de tiro lateral, de ramita, que nos van a permitir tener una capacidad de fotosíntesis muy importante para garantizar que se desarrolle un sistema radicular importante en esta planta. En secano no es prioritario hacerle nada, al no ser que el tiro lateral sobrepase los 25-30 centímetros, en ese caso tan solamente pinzaríamos bien con la tijera o bien con la mano. En caso de que fuese regadío y hubiese un gran volumen de tiro lateral, pues habría que hacer hasta dos intervenciones. Pero en ningún caso debemos de cortar rasantemente, puesto que frenaremos el almendro y le quitaremos toda la capacidad de fotosíntesis que tiene para desarrollar su raíz. También le dificultaremos hacer calibre. Los criterios de una poda en verde siempre es que se haga sobre madera no demasiado lignificada, sino madera vegetante del mismo año. Y la medida que hay que tomar para saber si estamos en el momento adecuado es que sin tijera, en la zona apical, podamos cortar con la mano, con la propia mano. Nunca tocaríamos las ramas de arriba, que van a ser las futuras guías del almendro. Estamos en un árbol ya de segundo verde, donde el calibre del tronco ha alcanzado más de dos centímetros. Y la intervención que tenemos que hacer en primer lugar es quitar toda la madera que tenemos en el tronco. Y así lo haremos de forma rasante, porque ya tenemos suficiente consistencia en el tronco. Entonces, le quitamos todo. Es un árbol que ha vegetado muy bien y toda esta vegetación está facilitando el sistema radicular. Lo que pasa es que si no quitamos ya estos tallos, estas ramificaciones, más tarde haríamos heridas muy grandes que perjudicarían bastante el tronco. Y no debemos de permitir esto. Entonces, en la poda en verde, como el árbol está en pleno estado vegetativo, tenemos siempre que tener mucho cuidado de no pararlo, porque frenaríamos su sistema radicular, su desarrollo radicular. Siempre tenemos que tener una norma que es intentar no quitar más de un 30%. No obstante, podemos quitar un poco más de los centros y despinzar la zona superior para evitar vela al viento. Hemos abierto y hemos quitado la parte superior. No tocaríamos más nada, porque en la poda en verde nunca se establecen criterios, sino que lo que se viene a hacer es reconducir tendencias erróneas que el árbol tiene frente a los criterios que ya establecimos en invierno, cortando a 30 centímetros. A partir del año 4, la poda en verde es muy sencilla. Una vez bien formado y estructurado el árbol, solamente tendremos que, bienalmente, un año si otro no, quitar todos los chupones del tronco y todos los chupones y todas aquellas tendencias de madera del primer año joven que vayan al centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!